¿Qué pasaría si intentáramos no pensar en un elefante rosa? Probablemente no funcione, porque en cuanto el elefante rosa aparece en nuestra mente, es imposible deshacerse de él, no pensando conscientemente en él, y cuanto más intentamos deshacernos de él, más persiste. El símil del elefante se utiliza habitualmente para mostrar lo difícil que es deshacerse de los pensamientos intrusivos por la fuerza, pero también podríamos utilizar este símil como metáfora de cómo abordamos la insatisfacción con la vida. En este caso, el elefante rosa representa nuestra insatisfacción general, que puede manifestarse como emociones negativas como la tristeza, el estrés, la ira o el aburrimiento. Irónicamente, cuanto más intentamos estar menos insatisfechos, más insatisfechos estamos. Entonces, ¿podría ser que esta inclinación a invertir tanto en liberarnos de la insatisfacción, intentando ser felices o intentando estar contentos, sea exactamente la razón por la que no lo estamos? Aquí es donde vemos la paradoja de la fuerza de voluntad, que es la base de la ley del revés, también denominada ley del esfuerzo inverso, por el filósofo Alan Watt. La ley del esfuerzo inverso propone que cuanto más perseguimos algo, más conseguimos lo contrario de lo que realmente queremos, y más decepcionados nos sentimos. En otras palabras, cuanto más nos esforzamos, menos probabilidades tenemos de conseguirlo. Por otro lado, cuando dejemos de intentarlo, tendremos lo que queremos. Así que, si queremos dejar de pensar en el elefante rosa en este caso, renunciar a nuestra lucha y dejar que se sequen nuestras ganas de deshacernos de él es, paradójicamente, la solución. En lugar de intentar eliminar el elefante de nuestros pensamientos por la fuerza, dejemos que se disipe por sí mismo, dejándolo en paz. Ahora bien, ¿cómo funciona esta ley al revés en la práctica? O más concretamente, ¿cómo conseguimos exactamente lo que queremos sin intentar conseguirlo? Este vídeo explora la ley del esfuerzo inverso y su naturaleza paradójica, así como la causa de nuestra continua insatisfacción en la vida y cómo podemos liberarnos de ella. ¿Cómo podemos conseguir lo que queremos sin intentar conseguirlo? Parece una forma imposible y absurda de actuar, sobre todo en un mundo en el que estamos acostumbrados a esforzarnos por conseguir lo que deseamos. La fuerza de voluntad es una solución viable para obtener cosas en el mundo exterior. Por ejemplo, si queremos hacernos ricos en un sentido monetario, lo más probable es que haya que esforzarse para obtener cierta cantidad de dinero que nos clasifique como ricos. Y si deseamos correr una maratón, tendremos que esforzarnos para desarrollar nuestra resistencia, hasta el punto de poder correr una distancia tan larga. Pero la ley del esfuerzo inverso no tiene tanto que ver con los logros mundanos. En todo caso, los trasciende. Se trata de conseguir lo que realmente queremos. Es el atajo hacia el santo grial, lo que realmente perseguimos. Pero, ¿qué es? ¿Es la riqueza? ¿Es el amor? ¿Es la amistad? ¿Es una vida larga y sana? Aunque esas cosas sean placenteras, no son más que imitaciones baratas de lo real. Son las cosas que creemos que nos llevarán a lo que buscamos. Pero, como deja claro la ley del esfuerzo inverso, cuanto más buscamos, menos encontramos. Cuanto más persigamos esas circunstancias externas, más nos alejaremos de lo que realmente deseamos. Entonces, ¿qué deseamos? ¿Deseamos la felicidad? Y si es así, ¿qué es la felicidad? ¿Es algo que adquirimos a través de cosas como el amor y las posesiones materiales? Según Alan Watts, no sabemos lo que realmente queremos porque no podemos definirlo. Cito. Hay dos razones por las que no sabes realmente lo que quieres. Número 1. Ya lo tienes. Número 2. No te conoces a ti mismo y nunca te podrás conocer. La divinidad nunca es objeto de su propio conocimiento. Igual que un cuchillo no se corta a sí mismo, el fuego no se quema a sí mismo, la luz no se ilumina a sí misma. Fin de la cita. Entonces, ¿podría ser que lo que buscamos esté siendo oscurecido por nuestra búsqueda de ello? ¿Y que estemos buscando algo que no podemos definir? Pero si es así, ¿por qué seguimos buscando? La mayor parte de los dilemas y penurias del humano son un engaño colectivo, que nos dice que obteniendo cosas externas o cambiando las circunstancias externas, utilizando desde objetos hasta dinero, pasando por ajustes del cuerpo o cambios de escenario, conseguiremos liberarnos fundamentalmente de nuestra sensación de carencia. La ley del esfuerzo inverso nos demuestra lo contrario. Sentimos carencia debido a nuestro descontento con las circunstancias actuales. Cuanto mayor es nuestro descontento, más sufrimos. Cuanto mayor es el cambio que necesitamos para estar contentos, menos contentos estamos. Imagina que te has fijado un objetivo. Quieres hacerte millonario, creyendo que eso te hará feliz. Fijarse un objetivo así no solo significa que hay que esforzarse mucho para alcanzar la satisfacción. También significa que estar tan lejos de ese objetivo te hace infeliz, porque te das cuenta de lo lejos que estás de lo que quieres ser. En palabras del autor de bestsellers Mark Manson, perseguir algo solo refuerza el hecho de que careces de ello. Cuanto más desesperadamente quieres ser rico, más pobre e indigno te sientes, independientemente de cuánto dinero ganes en realidad. Por tanto, si aumentaras la cantidad de dinero necesaria para ser feliz, te sentirías aún más insatisfecho y, por tanto, más desgraciado. Pero si en cambio bajas el umbral de forma significativa, tu sentimiento de insatisfacción disminuirá, ya que el objetivo se acerca mucho más a tu situación actual. Sin embargo, seguimos eligiendo poner el listón alto a menudo muy por encima de nuestra posición actual. Y al hacerlo, nuestro sentimiento de insatisfacción se profundiza y persiste. La tendencia humana de perseguir continuamente más, como una cura para el picor, que hace que se mantenga el picor debido a esa misma búsqueda, parece ilógica. Y ese es precisamente el caso, según el filósofo alemán Arthur Schopenhauer. Schopenhauer llegó a la conclusión de que queremos lo que queremos porque, como cualquier otra cosa en el universo, somos representaciones de la voluntad de vivir o simplemente la voluntad. Schopenhauer sostenía que la voluntad es un esfuerzo ilógico, sin dirección y continuo, que nos hace vivir una vida de sufrimiento y a la que no puede poner fin nada de lo que el mundo ofrece. Por ello, deseamos patológicamente más de lo que necesitamos, impulsados por una incesante sensación de carencia. La mente percibe la carencia porque cree que el momento presente no es suficiente. Falta algo, pero no sabe qué. Y así, seguimos buscando lo que es, yendo hacia situaciones que percibimos como más placenteras. Pero cuando llegamos allí, acabamos encontrándonos en el mismo estado de insatisfacción del que intentamos escapar. Schopenhauer afirmó, y cito, Así pues, también todo placer entusiasta es un error y una ilusión, pues ningún deseo alcanzado puede dar una satisfacción duradera. Fin de la cita. Según Schopenhauer, el deseo es la razón por la que nos esforzamos, y el deseo es también la razón por la que buscamos. Pero seguirlo nunca satisface, porque el propio deseo es lo que nos impide conseguir lo que queremos. Schopenhauer sostenía que la única forma de estar verdaderamente satisfecho es la negación del deseo o voluntad, que conduce a un estado dichoso y vacío. En otras palabras, deja de intentar conseguirlo y lo tendrás. No almacena, y por eso tiene superabundancia. Parece solitario, pero tiene una multitud a su alrededor. Su forma de comportarse es sencilla y pausada, y no desea nada. No hace nada y se ríe de los inteligentes e ingeniosos. Todos los hombres buscan la felicidad, pero él se siente completo en su condición imperfecta. Fin de la cita. Acepta la imperfección y te sentirás perfecto. Acepta la soledad y te sentirás satisfecho solo. Intenta ser perfecto y serás imperfecto. Intenta no sentirte solo y te sientes miserable solo. Aceptar una experiencia negativa es una experiencia positiva. Pero luchar contra una experiencia negativa significa que sufres dos veces. Cuando intentas permanecer en la superficie del agua, te hundes. Pero cuando intentas hundirte, flotas. Afirmó Alan Watts. Del mismo modo, cuando intentas dormirte, tu esfuerzo te mantendrá despierto. Solo cuando dejes de intentarlo, te quedarás dormido. Y cuando aguantes la respiración, la perderás. Pero cuando la sueltas, continúa por sí sola. Cuando dejemos de intentar ser felices, seremos felices, porque no hay nada que necesitemos más allá de eso. Cuando dejemos de intentar ser ricos, viviremos en la abundancia, porque estamos contentos con lo que tenemos. Y todo lo que venga por añadidura es un extra. Así, la única manera de tener lo que queremos es no quererlo. Y eso es lo que nos enseña la ley del esfuerzo inverso. Hay un cuento zen que ilustra esta idea paradójica, explicando cómo podemos aclarar el agua turbia. Imaginemos que hay un estanque con agua turbia y queremos ver su fondo. Podemos remover el agua o intentar quitarle la nubosidad con las manos. Pero no funcionará. La única manera de ver el fondo es no hacer nada hasta que el agua se aclare. La nubosidad representa nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestra insatisfacción. La agitación en el agua y los intentos de eliminar la nubosidad representan nuestro afán de felicidad. Ver el suelo representa la satisfacción, que solo se produce cuando dejamos el agua en paz y dejamos que la nubosidad se disipe por sí sola. Por lo tanto, deja de intentar conseguirla y la tendrás. Ser consciente del funcionamiento de la ley del esfuerzo inverso no significa que nunca debamos fijarnos objetivos, tener ambiciones o perseguir el cambio. Probablemente hay un sinfín de razones por las que deberíamos cambiar y no aceptar el statu quo. Sin embargo, la ley del esfuerzo inverso nos enseña a no dejarnos engañar por la idea de que la búsqueda de la felicidad conduce a la felicidad. Es todo lo contrario. Y con ese conocimiento somos capaces de entrar en ese dichoso estado de no querer un poco más a menudo. Porque como dijo Alan Watts, el misterio de la vida no es un problema que hay que resolver, sino una realidad que hay que experimentar. Gracias por vernos.